Y llegó el momento más esperado del Super Bowl, el trailer de Deadpool and Wolverine La más esperada película de Marvel Studios, la película que podría salvar a Marvel Studios Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Y vamos a darle un vistazo a las referencias y detalles que vimos en el trailer de Deadpool and Wolverine Primer detalle, el título oficial es Deadpool and Wolverine ¿Debería ser Deadpool 3? Mi teoría principal y me mantengo con esa teoría es que esta película no es Deadpool 3 Esta película es Deadpool y Wolverine, le ha ido muy bien a las películas de Deadpool sopresivamente Pero si la película le va bien, todavía podríamos ver después de esta una Deadpool 3 El trailer inicia con Wade Wilson teniendo una muy buena vida después de los eventos de Deadpool 2 Recuerden que al final de Deadpool 2, Deadpool viajó por el tiempo, salvó a Vanessa, arregló su vida, salvó a Peter Está celebrando su cumpleaños con un peluquín, más adelante en el trailer parece que sí tiene un trabajo Está Vanessa, está Peter, está Blind Al, también está Dopinder, Colossus y Negasonic Teenage Warhead Al igual que Yukio, uno de los usuales personajes que aparecen en el bar de Weasel Debido a los problemas que ha tenido el actor TJ Miller, no sabemos si él estará apareciendo en esta película de Deadpool Hasta que es reclutado involuntariamente por las fuerzas de la TVA Aquí viene el primer rompimiento de Cuarta Pared con Wade Wilson haciendo referencia a que este incidente es un poquito extremo para Disney Porque eso es lo que esperamos de ver esta película En esta época en la que todo el mundo parece tener algo contra Disney La película perfecta para que alguien se burle de las decisiones de Disney Entonces, Wade Wilson es reclutado por la TVA, esta organización secreta multidimensional Que hemos visto en las dos temporadas de Loki Que monitorean y que permiten el flujo de eventos a través del tiempo La película tiene que aclararnos en qué punto de la continuidad de Loki estaría pasando Antes o después de los eventos que llevaron a Loki a enfrentarse a Heathrow Remains Y quedarse como el dios de las historias Eventualmente durante el trailer vemos que Deadpool es reclutado para ser parte del universo Marvel Y vemos que él está mostrando todos estos monitores con imágenes de escenas de los Avengers Deadpool está celebrando su cumpleaños Así que, dado lo loco que son las películas de Deadpool ¿Será que él causó esto? ¿Será que ese fue su deseo cumpleaños? ¿Ser parte del universo Marvel? Deadpool, refiriéndose a sí mismo como el Marvel Messiah El mesías de Marvel Porque es la película que va a salvar a Marvel Jack Wade con su traje de Deadpool Entrando a lo que parece ser un bar Y vemos la espalda de Wolverine Pero con un saco blanco Muy similar a la identidad de Patch La identidad que Wolverine se creó para moverse dentro del crimen organizado en la isla Madri Por la isla de Madri, por la hemos visto en Falcon and the Winter Soldier Vemos un montaje de varias escenas de batalla Están ocurriendo como ya sabíamos por las fotos que se habían filtrado en las ruinas del logo de 20th Century Fox Uno de los soldados con los que está peleando Deadpool Que tiene una máscara y una capucha muy similar a Doctor Doom o Taskmaster También vemos un callback a la primera película de Deadpool La primera escena de acción en la que vemos a Wade Detrás de un auto rodeado con varios mercenarios a punto de matarlo Y sale su mano diciendo ¡Wade! También vemos una nube púrpura llevándose a uno de los soldados Posiblemente sea a Liot La criatura del tiempo que vimos en Loki El agente que recluta a Deadpool El representante de la TVA Si ponen el trailer subtitulado Sale con el nombre de Paradox Paradoja Pero también podría ser un nombre de Mobius Mobius Warren Stanford interpretó a Pyro en X-Men 2 Y en X-Men 3 la Last Stand Regresando a ese mismo papel Y fuera de eso el trailer termina con esta imagen La sombra de Wolverine No sabemos si tiene la máscara o no Supuestamente va a salir la máscara Hace los fotos de la máscara clásica de Wolverine Sabemos que los cómics Deadpool y Wolverine Tienen esta extraña relación, rivalidad Siento que es una buena manera de Enganchar a las personas que no han estado viendo Las fotos filtradas de la filmación Me pareció muy bien hecho Simplemente no mostraron Wolverine Como es la tercera película del personaje Estamos tratando el trailer como si fuese el final de la saga Vamos a ver que es lo que ocurre con esta película Vamos a ver si verdad Deadpool cumple su palabra y se convierte en el mesías de Marvel Obviamente con la ayuda de Hugh Jackman Gracias por acompañarnos en este video Y nos vemos en la próxima Dale like y subscribe Chao